El cría de aves se ha vuelto muy popular, desde los dueños de pollos criados en corrales como pasatiempo y para comer, hasta la cría de aves para espectáculos, mascotas, codornices, paisanes y otras razas exóticas. Incluso se pueden criar aves en las escuelas o como parte de un proyecto experimental agropecuario supervisado. Mantener las aves sanas debe ser una prioridad primordial para los dueños de aves de cualquier edad. Existen muchas enfermedades infecciosas en las aves que pueden causar serios problemas. La influenza aviar altamente patogénica y la enfermedad exótica de Newcastle son causadas por virus y pueden atacar y propagarse rápidamente y en algunas ocasiones sin previo aviso. Estas enfermedades aviarias normalmente no son una amenaza para los humanos, pero pueden hacer que las aves se enfermen mucho o incluso hasta pueden matarlas. El mejor seguro contra estas y otras enfermedades es seguir estos tres pasos sencillos que llamamos bioseguridad en el corral. La bioseguridad en el corral significa hacer todo lo que se pueda para proteger a sus aves de las enfermedades y es similar a lo que nosotros usamos diariamente para protegernos de las infecciones de los humanos. Nos lavamos las manos, lavamos nuestros platos y tratamos de evitar el contacto con las personas que están enfermas de resfriado o gripe. El seguir estos tres pasos de bioseguridad en el corral lo ayudará a proteger a sus aves y a las aves de sus vecinos, familiares y amigos. El primer paso es buscar. Observe a sus aves cada día. Dado que es difícil decir si sus aves tienen una enfermedad, tiene la ventaja si sabe cuáles son las señales de advertencia de las enfermedades aviarias como la influenza aviar y END. Un veterinario calificado puede también reconocer estas enfermedades y sabrá los pasos correctos que se deben seguir. Su agente de extensión local también lo puede ayudar. A continuación le mostramos algunas cosas generales que debe buscar. Cualquier baja inusual en la puesta de huevos, huevos suaves o deformes, falta de energía, falta de apetito o pérdida de peso. Observe si estornudan, tosen, jadean o tienen goteo nasal. Además, otras señales que puede observar incluyen la diarrea acuosa y verde o la hinchazón alrededor de los ojos y del cuello. Las aves con IAAP tienen un descoloramiento morado de la barba, la cresta y las patas. Las aves con END están desganadas, tienen temblores musculares, alas caídas, cabeza y cuello torcidos o falta de movimiento. Otra señal de advertencia es la muerte súbita o un número inusual de aves que mueren en su parvada. La detección temprana es importante para prevenir la propagación de la enfermedad, así que manténgase alerta. Enséñele estas señales a sus colegas, instructores, amigos y familiares. El segundo paso importante es informar. Si sus aves están enfermas o muriéndose, no espere. Los veterinarios federales y del estado querrán enterarse y usted querrá informarle a un adulto que lo pueda ayudar inmediatamente. Llame sin costo a este número 1-866-536-7593 para informar el incidente al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Puede también llamar a su oficina de extensión cooperativa local, su veterinario local, su veterinario estatal o al Laboratorio Estatal de Diagnóstico de Salud Animal de Aves. Y el tercer paso para la bioseguridad en el corral es proteger. En este paso, existen dos cosas que hay que recordar. Mantenga la limpieza y mantenga lejos a las enfermedades. Primero, ¿cómo mantiene la limpieza? Lávese muy bien las manos antes de entrar al área de aves y tocar a sus animales. Sus provisiones de limpieza deben incluir agua, desinfectante y un cepillo para limpiar las suelas de sus botas, sus herramientas y otros materiales que pueda llevar adentro. Quítese y limpie sus zapatos prestando atención especial a las suelas. Asegúrese de quitar el lodo y el estiércol para asegurarse de que el desinfectante funcione. Puede parecer mucho trabajo, pero usted quiere mantener a sus aves libres de gérmenes, ya que los gérmenes se pueden adherir a los zapatos y moverse de un lugar a otro. Mantenga un par de zapatos o botas por separado cerca del área de las aves para usarlo únicamente cuando trabaje con sus aves. Lo mismo con su ropa. Ponga ropa limpia en un recipiente cercano y úsela únicamente cuando trabaje con sus aves, ya que los gérmenes se pueden propagar por gotitas de aerosol, incluso se debe sonar la nariz y limpiar los oídos con pañuelos de papel y por supuesto debe tirar los pañuelos antes de entrar al área de sus aves. Limpie y desinfecte el equipo que entre en contacto con sus aves o el excremento. Los comederos, los bebederos y las aulas deben limpiarse diariamente. Recuerde quitar el lodo y o estiércol que haya en las palas u otro equipo antes de restregar y desinfectar el área para que el desinfectante funcione adecuadamente. Si saca a sus aves del cercado, aproveche para hacer una limpieza a fondo. Para obtener mejores resultados, saque toda la basura, el estiércol y cualquier otro desecho y proceda a limpiar y desinfectar el área. Debe dejarla vacía por lo menos 10 días. Si tiene amigos o familiares ayudándolo con la limpieza, asegúrese de que sepan lo importante que es ser minucioso. La segunda parte del paso de proteger es mantenga lejos a las enfermedades. Ayude a mantener las enfermedades alejadas de sus aves. Controle el acceso a su propiedad o a sus corrales escolares y limite el acceso a sus aves. Si los visitantes o incluso sus familiares, amigos o vecinos tienen aves, no deje que se acerquen a las suyas. Si los visitantes solo quieren ver a sus aves, deben lavarse y limpiar sus zapatos antes de entrar al área de las aves. La mejor solución es proporcionar ropa limpia a los visitantes. Si ha estado en contacto con otras aves o dueños de aves, como en una exposición o en una tienda de alimentos, limpia y desinfecte su ropa y zapatos antes de acercarse a sus aves. También es una buena idea mantener a sus aves alejadas de las aves de casa o de las aves acuáticas migratorias, ya que pueden ser portadoras de gérmenes y enfermedades. Si sus aves están afuera, trate de mantenerlas en una área con tamiz metálico. Y si sus aves han ido a una feria o exposición, manténgalas separadas del resto de su parvada por un periodo de por lo menos dos semanas después del evento. Cuando obtengan nuevos pollitos o aves, deben estar aislados por lo menos 30 días. Recuerde, compre sus pollos y aves a un distribuidor acreditado y deje que sus padres o consejeros lo ayuden con la compra. Por último, no comparta el equipo y las herramientas con otros dueños de aves. Si debe compartir una herramienta o un equipo, desinfectelos antes de llevarlos a casa. El llevar a cabo estas sugerencias sencillas hará una gran diferencia en asegurar que tenga aves sanas y productivas en casa o en su granja escolar. Recuerde, usted es la mejor protección que tienen sus aves. Eduque a sus colegas, así como también a su familia o amigos que tengan aves. Solo recuerde estos tres sencillos pasos para la bioseguridad en el corral. Busque, informe, proteja. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!